El primer poteo de otra torre 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fasc node! ¡Fasc node! ¡Fasc node! ¡Fasc node! Sonido de la luz de Mike se está grabando, se está dando problemas. Si, la luz explodió Mike, se está enviando aquí. Sonido de la luz de Mike. Sonido de la luz de Mike. Sonido de la luz de Mike. No sé ni nada, ¿eh? ¿Qué es eso? No sé nada, es todo burro, estos chicos. El menos que se basa en la panela. ¿Cómo comenzar a hacer? ¿Por qué está tan calado? ¿Por qué estoy aquí? No sé. Sé que está bien. ¿Por qué me siento así? No sé. ¿Por qué me duele dibas? No sé. Yo creo que están en la respuesta. Yo creo que está bien en la respuesta. No sé si tienes respuesta, estoy diciendo Debbie. lo sé, eso es todo lo sé. ¿Justo en la sangre, disculpe. ¡Adiós? ¿Tienes la sangre de verla? ¿Vas leальная selección? No sé, te sería tan mal. ¿Le pre Entre O reacted. ¡Besco la solestidad! ¡Ao te amo, te peché y pasaría! ¡Oh! ¡Freundas! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Es hart! ¡Es sehr heiß, ya! En Deutschland. ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Estaba rezando para achar uno de estos hoy. ¡Gracias! 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 ¡Es muy metal! ¡Que hallo! ¡Suscríbete al canal! I am looking for myself It haunts me every day I am searching for a truth No look at it Transform if I am someone else Must face my phantom self Transform, I'm someone else Must face my phantom self It's a mystery Change my body's chemistry Always creeping up from me Wipe down my own soul in distance Música O budget tá curto galera A gente tá fazendo aqui um motim Pra ajudar o Mike Um motim O motim tá quebrado O Mike é capacitado A gente tem que ajudá-lo Mike, isso aqui é uma lâmpada Você coloca ela assim, ó Tá? Música 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!